Y llegaron los chavarillos sensuales Dulce, dulce, expresión Ya no pretendas corazón jugar con mis sentimientos Ya no pretendas corazón jugar con mis sentimientos Porque mi pobre bobito ya no resiste otro engaño Porque mi pobre bobito ya no resiste otro engaño Segundo Castillo, el romántico de la copia y sus ojos a los perú Como quisiera que me ames toda la vida amorcito Yo te prometo que seré tu fiel amante servidor Tengo miedo a enamorarme, cuando amaban no me amaban Siempre he sido un mendigo, se han burlado pues de mi amor Tengo miedo a enamorarme, cuando amaban no me amaban Siempre he sido un mendigo, se han burlado pues de mi amor Yo siempre seré tu fiel amante bandida Orlando Castillo y su lister de corcier por todo el Perú Ya no pretendas corazón jugar con mis sentimientos Ya no pretendas corazón jugar con mis sentimientos Porque mi pobre bobito ya no resiste otro engaño Porque mi pobre bobito ya no resiste otro engaño Como quisiera que me ames toda la vida amorcito Yo te prometo que seré tu fiel amante servidor Tengo miedo a enamorarme, cuando amaban no me amaban Siempre he sido un mendigo, se han burlado pues de mi amor Tengo miedo a enamorarme, cuando amaban no me amaban Siempre he sido un mendigo, se han burlado pues de mi amor Tengo miedo a enamorarme, cuando amaban no me amaban Siempre he sido un mendigo, se han burlado pues de mi amor Tengo miedo a enamorarme, cuando amaban no me amaban Siempre he sido un mendigo, se han burlado pues de mi amor ¡Suscríbete al canal!